Y mientras me duele a Venezuela, yo no voy a poder ir a Venezuela, no puedo porque yo quiero ir a mi país cuando esté en libertad. Sobre que usabas exceso de maquillaje y yo... En Venezuela, que realmente está muy triste, ok, que no tienen que comer, no tienen que vestir, se les está muriendo a su familia. Bienvenidos a Decerca con René. En esta alfombra roja no pueden faltar las grandes celebridades, además que es tan nuestra. A parte de lo internacional, pero es venezolana Carolina. Bienvenida a Decerca con René. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, mira, estoy aquí contigo con René, muy Decerca, sin filtro y sin luz para completar, chico. Hoy nos perjudicó. Me dejaste en la calle. Me dejaste en la calle. Destruida. No, mentira. Bonito que la gente, bueno, de verdad que estoy contenta de estar aquí. Es una reunión donde ves a tantos conocidos, empresarios, artistas. Es un ambiente rico, es un ambiente para compartir, para estar juntos todos. Sobre todo porque hay tantas cosas pasando ahorita en el mundo que la gente está como triste, que están... Hay que animar a la gente. Tenemos que definitivamente buscar, pues, que la gente esté contenta, alegre, porque hay muchas noticias negativas últimamente. Pero hablando de noticias, últimamente tú fuiste viral porque respondiste un mensaje que te dijeron, obviamente, valga la redundancia. Sobre que usabas exceso de maquillaje. Y yo dije, ¿cómo va a ser posible? No puedes aprovechar la oportunidad. Y yo quisiera saber, más que preguntar, ya sé tu punto de vista. Quiero saber cómo mujer, vas en el camino lidiando con comentarios de otras mujeres que te critican. Toda mi vida, mira, sinceramente es triste. Y digo triste porque muchos de estos comentarios vienen de otras mujeres. O sea, yo, por ejemplo, en mis redes sociales, de que tengo uso de razón, siempre hablo de los problemas que están en la sociedad, de las noticias terribles, de quizás de las situaciones políticas, de que estamos perdiendo la libertad, de los derechos humanos. O sea, estoy todo el tiempo emprendiendo, ayudando a otras personas. Y cuando yo veo un comentario de un seguidor que me dice que me dejó de seguir porque uso pestañas muy largas, yo dije, fin de mundo. Esto es fin de mundo. O sea, por una pestaña. Entonces, ¿qué será mi país que tú sabes que lo hemos perdido, donde muere gente todos los días, donde hay temas de conversación mucho más importantes? Para esta persona le afectó mi pestaña. Yo digo, wow, este mundo está al revés. Esto de verdad lo perdimos, lo perdimos. Pero tiene derecho de criticar, ¿ok? Yo nunca, nunca, nunca opinar, decir lo que tú sientes si es cierto. Yo no me pongo molesta ni me incomodo. Lo que siento es que a veces como, yo digo, o sea... La manera de como agreden sin saber cómo estás tú anímicamente. Sí, porque mira, tú puedes ser flaca, tú puedes ser gorda, tú puedes tener un estilo de vestirte que a mí no me guste. Pero, ¿cómo me voy a meter con lo que a ti te gusta, con tu estilo, con tu forma? A mí, o sea, yo soy una mujer que me dejo llevar más por lo que escucho, por lo que yo veo tus acciones. A mí me preocupa, o sea, lo que me encanta son las acciones de la persona. Pero por una ropa. Por mí, mira, como si quieres venir aquí en Chancleta, ese es tu problema. Si tú te sientes feliz, pues siéntete feliz. Ven vestido como tú quieras, sin maquillaje, con maquillaje, con los pelos parados. Yo nunca... Con pestañas, sin pestañas. Nunca vas a ver a Carolina Tejera criticar algo de eso. Y por favor, si lo he criticado, mándame el video. Porque definitivamente necesito ir de nuevo al cursito de no criticar y leer la Biblia otra vez, otra vez y otra vez. Eso es horrible. No podemos estar criticando cosas físicas ni nada. Vamos a criticar la libertad que la necesitamos. Que muchos países la están perdiendo. Eso es lo importante. No una pestaña donde hoy en día es tan bonito. Debe ser hermosa siempre. Pero bueno, a las mujeres nos encantan las pestañas y todo lo que sea exagerado. Y más uno como artista, uno quiere lo bling bling, lo que brille, lo exagerado, lo extravagante. Me encanta, me fascina. Por eso somos artistas y por eso estamos aquí. Y por eso aguantamos las críticas también. En Dermatomy, luce un rostro de impacto. En medio de aguantar, en Venezuela regresan los dramáticos de Venedición con Daniel Ferrer. Yo quisiera saber si recibiste la invitación. ¿Por qué? Dime, dime, dime. No, si recibiste la invitación para unirte a este tren de artistas venezolanos que regresan al país para volver a llegar a los hogares venezolanos con una producción hecha en casa. Bueno, yo te voy a dar mi opinión con mucha honestidad. Mira, hay mucha gente en Venezuela que realmente está muy triste, ¿ok? Que no tienen que comer, no tienen que vestir, se les están muriendo sus familiares. Yo recibo constantemente esa información, no solamente por mis redes sociales. Mucha gente me escribe para que le ayude. Mándame lo que sea, si sean 10 dólares, 100, lo que puedas, por favor. Me piden demasiada ayuda. Entonces, para mí, no me hace sentir bien ir a un lugar donde yo sé que están sufriendo, donde yo sé que el venezolano común, normal, no nosotros que tenemos el privilegio de hacer otras cosas, que estamos en Estados Unidos o que tenemos el privilegio de ir a otros países. La realidad, yo no la puedo tapar porque me duele. Y mientras me duela Venezuela, yo no voy a poder ir a Venezuela. No puedo porque yo quiero ir a mi país cuando esté en libertad. Simple, o sea, sencillo, no hay mucho que explicar. ¿Pero si recibiste la invitación por parte de Daniel Ferrer o Benevisión? Mira, Daniel ha hecho una labor muy linda, ¿ok? Yo lo he apoyado muchísimo. Él trabaja mucho en México, ha trabajado con muchos artistas, le ha dado empleo a muchos artistas, está apoyando muchos talentos nuevos. Y eso es importante. Pero mi razón por la que no voy en estos momentos a Venezuela, ya te la respondí. ¿Qué es lo más bonito? Porque podemos ver tu esencia, ese corazón que late. Ese amor, esa espiritualidad que va más allá del maquillaje. Soy René Peña y recuerden suscribirse, darle like, porque miren a esta hermosa mujer, nuestra Eva Granados, de aquella gata salvaje que hoy por hoy sigue brillando y que nosotros nos sentimos orgullosos y felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!